Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a los oscures, ¿qué tal estamos? Ya en la puerta sorprende a todos en la rueda de prensa que acaba de dar con esta auténtica bomba que acaba de anunciar Vamos a por ello Se sacan todos los jugadores El estadio olímpico está muy lejos de nuestro estadio, ¿no? Pero seguramente continuaremos todos juntos estando al lado de nuestros jugadores y jugadoras cuando volvamos a abrir las puertas del Spotify Camp Nou Que será dentro de unos meses Si no ocurre nada, será dentro de unos meses Estamos muy orgullosos de esto Los ataques continuarán Los ataques van a continuar porque es que no se detienen y eso ya lo sabemos Y sobre todo cuando nos van bien las cosas, casualmente vuelve a aparecer el caso Negreira Pero en cualquier caso Es que no se sostiene por ningún lado Y las pruebas son las últimas resoluciones judiciales que nos están dando la razón a nuestros planteamientos También quería comentar Que por así decirlo se ha instalado un debate De si el club aguanta el equipo o el equipo aguanta el club A ver, yo pienso que esto es un debate estéril La fuerza social es lo que aguanta el club Así como la historia, el escudo y también el sentimiento barcelonista Hoy, siempre, durante toda nuestra historia Los que han dado apoyo al club y lo han sostenido en los momentos de dificultad Siempre han sido los socios y las socias del Barça Siempre, ¿y por qué? Porque el Barça es suyo, porque lo quieren Y porque además son aquellos que entienden mejor cuándo hay que apoyar al club Que es precisamente cuando están en momentos de máxima dificultad Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho, compañeros? Hemos aguantado y estamos ganando Estamos ganando porque el club está mejor económicamente Mejor institucionalmente Socialmente y deportivamente Así pues, está mucho mejor que antes Cuando lo recibimos Muchos tendrán que trabajar los que quieran desestabilizarnos desde fuera Lamentablemente, a veces también hay algunas personas Que quieren desestabilizarnos desde dentro Tendrán que trabajar mucho para que Tiemble esa institución Que vamos a celebrar pronto los 125 años de nuestra historia Desde la Junta Directiva, ya sabéis Que reciben críticas Las aceptamos Aceptamos, obviamente, las críticas que pretenden Ayudarnos a mejorar Y es que siempre hace falta mejorar Eso es evidente y es una máxima que tenemos Es que todo se puede mejorar Pero lo que rechazamos de lleno son Estos proclamos que únicas y exclusivamente Pretenden desestabilizarnos Estas las rechazamos de lleno Y pues los que practican estas proclamas Quiero que sepan Y también Me dirijo a los socios y a las socias del Barça Quiero que sepan Que estamos más fuertes que nunca Que nos sentimos con más determinación que nunca Y queremos culminar La recuperación del Barça en todos los aspectos Lo digo también porque veo que Hay prisas Por controlar el club Desde fuera Bueno, cada uno puede hacer lo que crea conveniente Pero sí que es cierto que Nosotros lo que lamentamos Es esas estrategias que están basadas en las mentiras Están basadas en el ataque personal O estrategias que están basadas En advertir o anunciar horizontes devastadores Que ni están ahí Ni se espera que estén Desde fuera Nos quieren dar muchas lecciones Y mira Cada uno es libre de hacer lo que quiera Eso sí Solo muy pocas personas Se dan cuenta de que en realidad De lo que se trata es de salvar Al Barça Y nosotros estamos Estamos muy orgullosos de estar saneando económicamente al club En el mínimo tiempo posible Y además sin poner en riesgo el futuro de nuestra entidad Y tampoco nuestro modelo asociativo Y además a su vez Estamos levantando Construyendo el Spotify Camp Nou Que ya sabéis que es el sueño colectivo del barcelonismo Y todos los culés ven que ya es una realidad Solo hace falta darse un paseo por la zona Para ver cómo se están desarrollando las obras del estadio Es que los culés saben que es una realidad Que vamos a cumplir un sueño colectivo del Barça Y es construir el mejor estadio del mundo Y esto lo hemos hecho gracias Insisto A los socios y las socias del Barça Que han contribuido con su comprensión Y con sus decisiones Nos han ayudado a salir De ese callejón Sin salir de la que nos encontrábamos Por ellos y por ellas Los socios y las socias del Barça La junta directiva que tengo El honor de presidir No vamos a fallarles No nos van a flaquear las fuerzas Porque es la masa social No lo ha hecho Nosotros tampoco Porque queremos al Barça Y porque tenemos la obligación De defender los intereses del Barça Y de los barcelonistas Por otro lado quiero decir Que estamos muy contentos Con el entrenador que tenemos Somos un entrenador Que tiene una mentalidad ganadora Que es un gran profesional Y que además habla claro Alto y claro Muy directamente Cuando quiere exponer sus ideas También estamos muy contentos Con la plantilla que tenemos Estamos muy contentos Y especialmente orgullosos ¿Y por qué? Porque vemos que la Masía Tiene una presencia y un impacto En el primer equipo Que es la prueba De lo que estábamos diciendo En la campaña electoral Que la Masía Que tenemos actualmente Es una evidencia De esto Lo dije en la campaña electoral Y además Lo ratifico ahora mismo Permítedme que diga También que estamos muy contentos Con el trabajo De Deco y de todo su equipo Deco y su equipo Conjuntamente con Ale Sanco Y su equipo El equipo de scoutings Vamos Deco es La razón por la que tenemos A Hansi Flick como entrenador Es una persona que para mí Ha hecho un trabajo extraordinario En la renovación de los jugadores Que venían de la Masía Que ya estaban en dinámica De primer equipo Pensad que esto Era un tema Complicado Por eso son jóvenes Muy jóvenes Que ya han despegado Y había que Cambiar sus contratos Y la verdad es que Ha hecho un trabajo Fascinante E enorme Con el contrato De Pau De Lamín De Marc Casado De Bernal De Sergi Domínguez De Alexis De Dani Rodríguez También El propio Alex Valle Estamos hablando De Guille Fernández Del Toni Fernández Aquí Yo creo Que este gran trabajo Que han hecho Alex Sanko Y Deco Nos ha llevado A todos A poder conseguir esto Es un mérito importante Muy importante De Deco Y estoy hablando Del hecho De configurar La plantilla Conjuntamente Con Hans y Flick También Con la configuración Que se ha hecho De la reestructuración De la estructura deportiva Esa sintonía Que hay Entre la dirección Del fútbol Del primer equipo Y todo lo que se refiere Al fútbol base Con Alex Sanko También aquí presente Al cual le quiero agradecer Todo su trabajo También he de decir Que el Deco Ha estado La su obra Y el Deco Y el equipo Ha sido el trabajo De Deco Y también De su equipo Tenemos aquí Enrique A Bojan Y a miembros De su equipo Han hecho un trabajo Excepcional este verano No fundamentalmente Para conseguir jugadores El trabajo Que se ha hecho Que no era nada fácil Con el tema De salidas Con las bajas Con la sesión De jugadores Ha sido fundamental Para poder tener Los jugadores Y poderlos inscribir Con nosotros Por lo tanto Quiero destacar El trabajo Extraordinario Y la quiero Reconocer públicamente Es el artífice Es el responsable Es el artífice El responsable Del fichaje De Dani Olmo Y de Pau Víctor Las nuevas incorporaciones Que aquí Francamente He de decir A mí especialmente Me gusta mucho El hecho De que se haya Fichado a Dani Olmo Un magnífico jugador Que le quiero agradecer A Dani La predisposición Que ha tenido siempre Porque el Barça Era su única opción Siempre Pero también Ha habido un trabajo Importante Y se ha demostrado Lo que ya dije Anteriormente En una respuesta Que me plantearon De que el Barça Estaba preparado Para hacer una inversión De una magnitud Importante Y con la incorporación De Dani Olmo Deco Lo has demostrado Perfectamente Y además Es una incorporación Que ha estado Muy bien negociada Creo que hemos salido Satisfechos De 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 Deco también Es el artífice De esta incorporación De nuevos preparadores físicos Que están haciendo Un trabajo Muy bueno Ha estado jugada Por nuestro entrenador Por Hansi Flick Hansi Flick le ayudó Porque se siente cómodo Con los preparadores físicos Que insisto Son una de las claves De este nuevo Empece Inicio de liga Tan bueno Que estamos teniendo Con Deco Y también en el futuro Además me gustaría destacar Que estoy satisfecho Porque ha seguido la máxima De mirar en la masía primero Y si no encontramos Lo que queremos ahí Nos vamos al mercado Y esto también nos ayuda A la viabilidad financiera Económica Y deportiva Del club Lo hace sostenible Por lo tanto Deco nos transmite serenidad Unos enormes conocimientos Del mundo del fútbol En todos sus ámbitos Porque ha estado en muchos ámbitos Diferentes Dentro del mundo del fútbol Desde jugador Hasta director técnico Pasando por empresario Por ejemplo Y esto nos da Una visión muy amplia De fútbol Así que nos place Contar con él Como director de fútbol Es un hombre paciente Y convincente Y la prueba Es lo que acabo de explicar En este breve discurso Que acabo de dar Para acabar Las cuentas Las someteremos A la aprobación De la Junta Directiva Esta próxima Junta Directiva En septiembre Si no me equivoco El 26 Concretamente Se están haciendo Los últimos ajustes Pero ya puedo anunciar Que el Barça Dará este año Unos resultados Ordinarios Positivos Estas cuentas Estas cuentas Que se han cerrado Darán unos resultados Ordinarios Positivos Como dije Delante de los senadores En la reunión Que hicimos Ante el Senado Y también Quiero decir Que hemos hecho Un récord Historia En patrocinios Y en facturación Para acabar Y para acabar Y para acabar Me gustaría Reitirar Por si alguno Todavía No lo tiene claro La Junta Directiva Aquí la institución Inicial Antes de pasar El turno Voy a comentar Ningún aspecto Que se refiere Que se refiere a jugadores La verdad es que Laporta Me ha decepcionado Ha regateado Todas las preguntas Como un auténtico Extremo Luego referente A la pregunta Sobre el fichaje De Nico Williams Dice ahora Que no habla De jugadores Que no pertenecen Al Barça Pero hace un mes Decía que el club Lo podía fichar Perfectamente Y insiste en algo Que no es verdad Que el Barça Va a pertenecer Siempre a los socios Mientras que todos sabemos Que tarde O temprano El Barça Va a ser Sociedad Anónima Igual que el Real Madrid Cuando no esté Florentino Pérez Esta directiva Lleva tres años Y medio En su cargo Y sigue culpando A la anterior Obviamente La anterior Es la peor directiva De la historia Del Barça Pero si tú llevas Tres años y medio Trabajando Y sigue la cosa Más o menos igual No hemos podido Ni inscribir a Dani Ormo Alguna cosa Estás haciendo mal Digo yo De verdad Siempre he sido de Laporta Y todavía lo soy Pero ahora mismo Me estoy dando cuenta Que lo único Bueno que tenemos Es un gran entrenador Que se llama Hansi Flick Y su gran staff Esto ha sido Todo por hoy Amigos Curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Chau Chau Gracias.